Enrique Avilés, subsecretario de Turismo. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Revista de la Una. El gusto es para mí, muy contento de poder saludarte a ti y a Kenia. Estamos en una reunión con el Consejo de Promoción Turística. Me preguntaba Kenia por el chat que qué era eso. El Consejo de Promoción Turística, el CPTM, pues es este organismo federal, Arnoldo Kenia, que durante más de 15 años ha administrado parte importante de los recursos y las estrategias de mercadotecnia para el posicionamiento internacional de nuestro país. ¿Estás en Guanajuato o estás en la Ciudad de México? No, estamos en Cabo. Ah, muy bien. San José del Cabo. Te la pasas muy bien, Enrique, qué bueno. Cambio el día que quieras, amigo. Oye, bueno, me parece interesante el Consejo, me lo platicas otro día, pero para no interrumpirte demasiado, el tema que estamos comentando es, bueno, nos parece digno de aclaración saber por qué nos costó más la exposición de Miguel Ángel Buonarrote a Guanajuato que al INBA. El INBA nos respondió por acceso a la información que pagaron 12 millones de pesos en cifras redondas, incluyendo traslado desde Estados Unidos hasta la Ciudad de México, el FI o la cuota que hay que pagar al organismo que produjo la exposición, y los seguros. Y ustedes nos informaron hace algunas semanas que aquí costó 14 millones de pesos. Enrique, era un poco la idea que nos pudiesen arrojar luz sobre esto. Con mucho gusto. Nosotros pagamos en FI 6 millones 96 mil pesos aproximadamente, en el traslado de las obras arriba de 2 millones 800 mil, y en el seguro de las obras artísticas 1 millón 255 mil. Esto comparado con la tabla que ellos te presentan es casi un millón abajo, un millón y medio abajo, de lo que ellos te presentan de los 11 millones 688 mil 490. Y te agradezco mucho que podamos entrarle a este tema, porque el propósito es informarle bien a la gente acerca de cómo está este gasto y de cómo está esta exhibición. Entonces, a nosotros, los mismos rubros que ellos te mencionan, nos cuestan un millón y medio menos que ellos. Un millón y medio menos que el costo que tú hubieras. Muy bien. Porque la cifra de 14 millones que ustedes dieron a conocer, ¿incluye entonces otros conceptos? Es correcto. Conceptos que no te incluye la tabla que estás publicando, en donde hablas solamente de 12 millones 688 mil 490. Aquí falta todo el tema de la instalación o curar toda la obra de arte. Faltan traslados de todos los que son estos embajadores de los diferentes museos y de los propios amigos de Miguel Ángel, que tienen que ver con esta manera de curar la obra tal y como debe de ser. Te llevas en eso... ...gastos adicionales. ...3 millones de pesos. No, yo creo que incluso en algunos rubros pueden estar arriba de esos costos. Mira, el full price de Bellas Artes seguramente rebasa los 22 millones de pesos. El monto total que está pagando el Parque Guanajuato Bicentenario será por arriba de los 13 millones 600 mil pesos. Esto representa aproximadamente, Arnoldo, que tenía un ahorro del 40% más barato que el Museo de Bellas Artes. Yo creo que es muy importante, Arnoldo, puntualizar exactamente cuáles son los rubros. Tú que estás a través de transparencia, de acceso a la información, yo creo que sería muy interesante que Bellas Artes te diera este desglose. De hecho, hay algunas notas que me llaman la atención, Arnoldo, por Miguel Ángel, está arriba de los 17 millones de pesos. Con mucho gusto compartiré, si me lo permites, algunos links para que la gente que accesa a tu portal informativo, pues para conocer también... Sí, y los reproducimos con gusto, ¿no? Sí, mira, ahí hay notas de milenio, de excelsior, de la jornada, en donde las propias declaraciones de las áreas administrativas del Palacio de Bellas Artes habla de que el costo de la exhibición es superior a los 17 millones, y aún así, Arnoldo, Kenia, no hablan de estos otros rubros de los que yo te menciono. Aquí es importante destacar que el costo total de la exhibición para el Parque Guanajuato Bicentenario... Va a estar sobre los 14. Está, está, claro, está abajo de los 14. Entonces, ya contemplas la adecuación del espacio y la curaduría. La publicidad, Enrique, que hemos visto un despliegue de espectaculares y de medios en general. Está ayudando mucho. Mira, como tú sabes, la Coordinación General de Comunicación Social tiene una proyección año con año, o por trimestre, o a veces por semestre, de las pautas que se van contratando para la publicidad. Nosotros aprovechamos parte de esas negociaciones para tener buenas tarifas, y hay que recordar que desde un principio de año nosotros... Pero se puede cuantificar. Sí, claro, debe de haber un monto exacto, tanto de espectaculares como de banners que estén publicados, y con mucho gusto, si me lo permites, yo solicitaré a las áreas de promoción y de mercadotecnia que nos digan el número exacto con estos tarifas que tenemos, y con mucho gusto lo compartimos. Yo creo que es información que merece saberse. Digo, no por otra cosa más que por una forma de transparencia. Enrique, te preguntábamos el otro día, lo decía Kenia Velázquez, que por cierto no está aquí ahorita en el estudio, que por qué no llegó el David Apolo, que es una pieza bastante notable por el hecho de que Miguel Ángel Sila empezó y la concluyó toda de su factura, y parece ser que era la única escultura con esa característica en la muestra que se presentó en Bellas Artes. Fíjate que este es un tema bien interesante. Primero, Arnold, lo que compartirle al auditorio que el propósito de esta exhibición no es que sea una exhibición itinerante. Nosotros logramos traerla gracias a la negociación que durante tres años realizó el propio Palacio de las Bellas Artes. Se tuvieron que reunir las piezas de diferentes museos, incluso algunas son particulares, y entonces cuando nosotros solicitamos, nosotros tuvimos una negociación de aproximadamente tres meses, y medio con Bellas Artes, esta fundación Bonarotti nos dice que esta pieza en particular ya no puede viajar porque son piezas que merecen un tratamiento particular y especial de conservación. De hecho, si te das cuenta en el costo del seguro por las piezas, nuestro seguro es más barato, casi trescientos y tantos mil pesos más barato, y hace referencia precisamente a esa obra, que la verdad es una... Hubiera sido, digo, sé que ustedes deciden las políticas, pero hubiera sido bueno avisarlo, ¿no? Porque estuvo en Bellas Artes, no estuvo en Guaranjuato, a lo mejor era importante decirlo. Bueno, si tú haces un recorrido por la exhibición, realmente yo creo que uno de los problemas que efectivamente se hubiera generado es que nosotros hubiéramos anunciado una pieza que no llegó, nosotros anunciamos las piezas que tenemos en exhibición, ahí está la publicidad y ahí está la estrategia mercadotecnia, que habla exactamente de las piezas que tenemos y las imágenes que estamos mostrando, son las mismas que se están exhibiendo en el Parque Guanajuato y Centenario, que además, déjame aprovechar el espacio, superó de manera importante el número de visitantes en estos días, en este puente largo, en este puente que acabamos de pasar. ¿Cómo les fue, Enrique? ¿Ya tienen datos? 14 mil visitantes, es el último reporte que tienen. ¿En un fin de semana? Ya recompleto en este fin de semana. Muy bien. Así que es un buen dato para esta exhibición de Miguel Ángel Bonarotti, que sigue abierta hasta el 10 de enero. Aprovecho para preguntarte, ¿cómo puede llegar alguien que no tenga vehículo particular al Parque Guanajuato y Centenario? ¿Hay formas rápidas y fáciles de transporte? Realmente es muy sencillo y si no fuera así, pues yo creo que mucha gente de la que trabaja en el parque no podría llegar, porque no todos los que trabajan ahí tienen un vehículo propio y esto es a través del transporte público. Hay corridas que salen de Guanajuato Capital, hay corridas que salen desde Silao y estos son los puentes de traslados que nos permiten tener una corrida de aproximadamente cada 15 o 20 minutos que hace una parada. ¿Y regresarse también es fácil? ¿Se paran ahí para que te regreses? Es correcto. Tú, si haces un recorrido por el parque, encontrarás las bahías que permiten que estos camiones de transporte público se detengan y hagan el servicio a los pasajeros que deseen llegar o que deseen regresar a su destino. Finalmente, Enrique, Kenny Velasquez preguntaba por acceso a la información sobre el contrato. Nos decían que no hay un contrato. ¿Esto es normal? ¿Que no exista un contrato por una exposición con estas características de este valor? Si no hubiera un contrato no habría una exhibición. Eso nos respondió acceso a la información, que no había un contrato. Y se lo comparto. Yo creo que más bien en el momento en que solicitaste la información a través de acceso, el contrato se encontraba en validación. Hay que recordar que este tipo de contrato requiere de que las áreas jurídicas hagan una revisión muy detallada. Pero ya está firmado y listo. El contrato está firmado. Si no estuviera firmado no habría pago. Conocemos perfectamente cómo funciona y opera la normativa. Así que todo está dentro de un marco legal. Se puede ya solicitar entonces por acceso. Por supuesto. Muy bien. Enrique, bueno, pues un gusto tenerte aquí. Ojalá pronto vengas al estudio y platicamos de ese y otros temas de Guanajuato. No me pierdo espacios tan importantes como el tuyo y menos con la audiencia que tienes y con el respeto que has ganado por tu trayectoria. Arnoldo eres un gran periodista y te aprecio mucho la oportunidad de puntualizar sobre estos detalles que merece la pena informar. Informarle a nuestros amigos de Guanajuato con toda oportunidad de qué es lo que está ocurriendo en el Estado. Muy bien. Hacemos las agresiones respectivas, entonces le sale Máscara Bellas Artes. La información, bueno, pues ha salido no de un jalón, sino que hay que ir tomando varios aspectos. Pero bueno, muy bien. Y con mucho gusto, si me lo permites, como te lo dije hace un momento, Arnoldo, te mando a través de tu WhatsApp las ligas de los periódicos en donde ellos hablan incluso de montos superiores a los 17 millones de pesos. No, y también pedirlo por acceso a la información ya con estas pistas. Enrique, muchísimas gracias. Buen viaje de regreso y éxito en tus actividades allá en Los Cabos. Eres muy amable. Si me permites, también a mi regreso te platico a ver cómo nos va a ir el 2016. Ya en el estudio, ¿no? Gracias. Estás permanentemente invitado. Gracias, eres muy amable. Gracias, hasta luego.